Hola, ¿cómo están hijos de su mamá? Hoy les vengo a traer La leyenda del Wachi 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 W Todo esto empezó cuando me estaba rascando los huevos, escuchando una música bien perrón Espera, que esa no es Bueno, como decía, estaba yo acostado en mi cuarto, cuando me llegó una notificación de mi dios Fernan el Crack Y escuché su intro típica que dice Cuando la escuché, me sangraron los oídos y a tu mamá el ano xdxd o no después Escuché un ruido en mi closet y vi, que era mi tío y le dije Tío, ¿qué está haciendo aquí? Todavía no es hora de dormir Pero después me dijo ¿Quién verga es tu tío? Yo soy tu pinche dios, el Wachi Wachi W Yo me asusté ya que no había visto tan semejante cosa Y dije Dios, Wachi Wachi W es no, me mates, dejo que me hagas lo que quieras Y después descubrí que en realidad era mi tío y no el Wachi Wachi W Y me violó hasta que me reventó el orto Bueno chamos, hasta aquí se acaba, suscríbete y dale a like para que no te pase esto Bueno adiós